¡Saron, date prisa! ¿Oís? Mira, lo fáciles que son de quitar estos trajes, oye, y lo difícil que es ponértelos. O sea, mira, yo todavía no comprendo cómo tú te has prestado para venir a bailar más veces, Ana. Ya, ya ves. A mí yo tú no estabas hartado, chico. Si es que nunca se termina de conocer a la gente, Sharon. ¡Oy! Habló Ana la sentención. Que sí, en serio. He hecho las pruebas del ADN y resulta... ¡Que bailen los tíos, Karine! ¡Y nosotras de barandas! ¡Ay, oye, Sharon! Y nos podíamos comprar un piso. Un piso, un piso. Un piso, pero enorme. ¡Ay, eso, 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 eso! ¡Y vaciar de ropa las tiendas, Karine! ¡Se acabó de ir de saldos y de rebajas, Karine! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ¿qué pasa? ¿Has tenido movida con David? A eso creía yo, Sharon. Mira, lo que te está pasando a ti con David, te los estás ganando tú a pulso con tanta duda. Por favor, y tú meses y meses ahí mareándole. ¿Pues qué quieres? Pues pensar a esta tía de qué va. A ver, Sharon, ¿de quién eres a mí?